¡Que se me va tía, que se me va! Muy buenas, bienvenidos un martes más a Venus and Chef TV, tu canal para dar saborcito a la vida sana y naturalmente. Hoy vamos a hacer la receta de unos muffins de huevos rellenos de verdurita que están deliciosos. Y es una forma alternativa de comer huevo que ya verás te va a encantar. Se hacen en 20 minutitos y están verdaderamente deliciosos. Como siempre ya sabes que la receta la tienes en pdf aquí, que te la puedes descargar desde el enlace de la descripción para que la tengas en tu ordenador y no tengas que andar buscándola media vida en internet. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser calentar en una sartén el aceitito de oliva. Y mientras tanto vamos a ir picando los ajos y el puerro. Salteamos el ajo y después salteamos el puerro. Añadimos una pizca de sal y cocinamos durante 5 minutitos hasta que el puerro esté traslucido. Una vez que el puerro ya está así pochadito, añadimos el brócoli cortado en florecitas pequeñas, el orégano, un poquito más de sal si hace falta y pimienta. Y una vez que añadimos el brócoli, removemos un poquito y tapamos un poco la sartén. Ponemos a fuego mínimo y lo dejamos 5 minutitos para que el brócoli se cuece y se reblandezca un poco. Bueno, ya tenemos el brócoli bien cocido. Como veis no se tarda nada. Ahora lo único que nos queda añadir es las mitades de tomate seco en aceite de oliva, que las vamos a partir así también en trocitos. Se lo añadimos a las verduritas. Y ahora ya apagamos el fuego y lo que nos queda es montar las claras. Y ahora que ya tenemos las claras montadas, antes de meterlo a la sartén, vamos a pincelar con aceite de oliva unos moldecitos de este tamaño y de esta forma. Y ya con la sartén apagada vamos a poner las yemas en la sartén y removemos muy bien. Y ya acto seguido añadimos las claras a punto de nieve. Y con movimientos envolventes y muy despacito también mezclamos todas las claras con el resto de verduritas. Y ahora ya los ponemos en los moldes. Y ahora ya acto seguido lo metemos al horno precalentado a 180 grados durante 20-25 minutos. Bueno pues aquí tenemos nuestros muffins de huevo. Vamos a sacarlos con muchísimo cuidado para que no se rompan. Los ponemos ya en un platito con un poquito de cebollino por encima. Y podemos ponerle también unas aceitunas que se me había olvidado ponerlas antes de hornear. Como sabes ya tienes la receta en pdf en el enlace de la descripción para que la puedas descargar y la tengas siempre contigo. Y una vez que estés en mi página web que no se te olvide descargarte el plan de menús gratis de cocina sana y natural con el que tendrás los menús de toda la semana perfectamente organizados. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!